En 1984, Luis Miguel ya tiene 14 años entonces le comienza a cambiar la voz y temen que ya no pueda seguir cantando. En un viaje a Brasil, Luisito Rey le lleva a una chica a la habitación para que su hijo tenga su primera experiencia sexual, celebremos el primer polvo de mi campeón, le dice su padre al día siguiente. En el bar del hotel, padre e hijo dejan a un lado las Coca-Colas para dar paso a una generosa copa de vino, prácticamente había sido obligado a madurar antes de tiempo, sin ninguna oportunidad de elegir a la persona con la que compartiría su primera vez. Además, Luis Miguel era menor de edad, así que básicamente se trató de un abuso, la transición del cantante ha sido definitiva y su padre se niega a que el joven tome un descanso de su carrera.